En este video abrí un servidor anárquico durante 3 días. Bueno, en realidad fue más tiempo, pero... Como su nombre lo dice, en este servidor podrán hacer lo que quieran. Usaré un mapa con varias construcciones para ver qué es lo que les pasa después de que acabe este tiempo. ¿Será que alguna de estas construcciones quede en pie? Antes de descubrirlo, quiero decirles que este video está patrocinado por Server.pro. Esta es una página para crear servidores de Terraria y de algunos otros juegos. En mi opinión, es la mejor que hay para poder jugar con varios amigos o si es que quieres hacer servidores como este. Lo mejor es que es gratis. Bueno, puedes pagar si es que quieres mejorar tu servidor. Lo único que tienes que hacer es registrarte y elegir el plan que más te convenga. Si quieres saber cómo configurar uno de estos servidores, pues checa la descripción. Y gracias a Server.pro por prestarnos sus servicios para hacer este video. Que se viene, se viene. Eso, saludando a YouTube. Damas y caballeros, abrimos servidor anárquico para todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, ¿eh? Bueno, no es todo el mundo. Los de móvil y los de PC nada más. Los de consolas, lo siento, no van a poder. ¿Y qué es un servidor anárquico? Un servidor anárquico es un servidor, ya dije muchas veces servidor, perdón. En donde se van a poder meter y hacer lo que quieran. Si se quieren meter y solamente quieren romper bloques y destruir el mapa, lo pueden hacer. No hay reglas. Características del server. El PVP siempre va a estar activado. Eso es un desastre para ustedes. O sea, yo puedo usar esto, ustedes no. Yo me voy a poder poner en modo Dios y no va a poder pasarme nada. En el servidor caben 100 personas. Otra cosita. Este servidor va a durar solamente 3 días. Lo procede a desaparecer durante 2 semanas más. No, 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 te lo... 100% me meto en 3 días a este servidor. 100%. Antes de pasarles el IP que necesitan para entrar a este servidor, les quiero enseñar el mapa. ¿Por qué? Porque no es un mapa cualquiera. Vamos a dar un tour rápido. No tiene tantas cosas este mapa, que es lo que me gusta. Tiene como una construcción por bioma pequeñita como esta. Vamos por bioma. El bioma del océano tiene esto que les acabo de enseñar. Es un barco volador. Todos van a aparecer en este lugar de aquí, que es como una calavera. Está muy chula. Las construcciones están muy bonitas. De verdad, me gustaría poder construir así alguna vez. ¿Ustedes construyen así de bien? Si entro en 3 días al servidor y está todo destruido, no me va a sorprender. Me sorprendería más si entro y hay construcciones. Estamos ahora en el bioma de la nieve, que aquí hay como una fábrica de regalos. ¡Ah! Aquí está el trineo, claro. El taller de Santa. Eso. No, no, espera. ¿Me falta esto? ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Mira, aquí están los renos. Qué bonito. Este está como medio desnutrido, ¿no? Le falta pecho. Llegamos al bosque. Esta cosa me gusta mucho. Es que no sé quién puede construir también. Ya me gustaría tener algo así en mi mundo. Qué bonito es este mapa. Mira esta casita. Es hermosa. Es hermosa. Es una obra de arte. Estamos ahora en un bioma de Crimson más bioma de cementerio. Esta construcción es guau. No entiendo qué sea, pero está muy épica. Es que una construcción que tiene tantos detalles como esta, no importa lo que sea ni si tiene forma. Se ve épica. ¿Podrías hablar con un acento argentino, papá? Vite, boludo. No. No me sale. ¿Qué es esto? ¡Oh, qué! Un helipuerto. Estamos en el desierto y esta construcción no creo que sobreviva ninguna. Se puede usar la cenit. Se puede usar todo. Vale, estamos aquí en la selva. Y este árbol es que es simplemente hermoso. Tiene todo y columpio. Soy una pingüinena. Quiero ver si estos cofres tienen cosas. Ah, no tiene nada. Bueno, quiero hacer algo así en mi mundo. Poner cascadas. Se podrá. Miren esto, es como una espada destruida. Una espada de gigantes destruida. ¡Uy, qué chulo! Como una casa de brujas, ¿no? La jungla tiene muchas construcciones. Aquí hay otra. ¿Qué será esto? Un puente de chill. Una chimenea gigante en la jungla. Otra fábrica. Miren, el primero que llegue aquí se va a llevar todo esto. Bueno, igual son personajes yurne. Pero si no tienen cosas y se meten al servidor, traten de llegar aquí rápido, ¿eh? Hay lingotes de luminita y todo. Por cierto, el tiempo y todo esto nada más lo puedo controlar yo. Sí pueden sacar cosas de aquí, pero el tiempo y ponerse el modo Dios, creo que nada más yo. Y llegamos al otro océano. Aquí hay un submarino. Estas son mis metas, ¿eh? Saber construir. Vale. Pues yo creo que llegamos al final de este tour. En la descripción voy a poner el link de descarga de este mapa. Salvos va a borrar la selva como antes. Sí, Salvos va a borrar todo lo que pueda. Pues se viene... Se viene la mejor parte. Esto... Les voy a pasar la IP y la contraseña por el chat. Ahí está, en el chat. ¡Ey, Eduardo! Fuiste el primero en meterte. Ojo, ya empezamos las muertes. Ya se murió, Eduardo. Ya empezamos a matar gente. Mira cómo se meten los abusadores con una cenita a matarlos. Mira, 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 a los míralos. No, la cenita aquí está rotísima, ¿eh? Ya empezamos con la destrucción. Ni un minuto ha pasado. Ni un minuto ha pasado y ya empezamos con la destrucción del mundo. Yo no puedo morir, ni lo intenten. Ya el cráneo se fue al choto. Nah, 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 amigo. Mira esto. Es que no se les puede dar un servidor bonito, ¿eh? Lo único que puedo hacer yo ahora es despausar el tiempo y dejarlos que hagan lo que quieran. ¿Qué me picas, SDLG? ¿Qué me picas? Toma, tontito. Voy a matar a todos. Yo soy inmortal. Esto es un caos. Esto es un caos. Vienen a destruir. Mira este. Mira este con un taladro. A lo que viene, ¿eh? Nos vemos en tres días. Vamos a ver qué le pasó al servidor anárquico después de tanto tiempo sin meternos. Se supone que deberían de haber pasado tres días, pero pasó mucho más, ¿eh? Nada más vamos a ver qué es lo que pasó. Si es que alguna estructura quedó viva, ahora no me voy a poder meter al servidor porque acabo de actualizar el Terraria y el servidor está en una versión anterior. Así que tuve que descargar el mundo. ¿Vale? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Lo sabía. Es que lo sabía. ¿Vale? Muy bien. Aparecimos en la nada. Rompieron absolutamente todo. ¿Se acuerdan de lo que había aquí? Aquí estábamos en el océano. Aquí había, como se puede ver en el minimapa, un barco con un globo y ahora ya no hay nada. Deja, saco unas cuantas antorchas. Y también déjame hacer de día. Vamos a ver si es que sigue alguna estructura. En cada bioma había una estructura, como se ve aquí en el minimapa. Este es un minimapa de cómo estaba antes. Vamos a ver cada bioma, a ver qué pasó. No hay nada. ¿What? Ahora sí se pasaron, ¿eh? No hay nada aquí. Lo vaciaron por completo. Ah, mira. Encontramos algo. No, alguien quiso hacerse una estructura aquí, una casita y no pudo. Encontramos rastros de civilización acá. Aunque sea poquito, pero encontramos rastros de civilización. Y ya, eso es todo. Una pared, pared, pared. No hay nada, ¿de verdad? No dejaron ni un bloque. ¿Qué les pasa? No puede ser esto posible. ¿Hasta el infierno, de verdad? Wow. No hay nada en el infierno. Les doy un servidor anárquico para que hagan cosas bonitas. Y lo único que se les ocurre es destruirlo todo. Yo también no hubiera hecho eso, la verdad. No, 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 no. 2B2T versión Terraria. Ah, bueno, no destruyeron todo. Aquí ya encuentro un poco más de piedra. Vamos a seguir acá en la superficie a ver qué encontramos. Miren el minimapa cómo se va eliminando todo. ¿Por qué hay unas florecitas aquí? Esto es vida, ¿eh? Ok, dinero. Platino de chill. Islitas de tierra con platino. Esto está raro. ¿A quién se le ocurrió hacer islitas de tierra? Mira dónde estaba la superficie. En el minimapa se ve y mira cómo sube y se va eliminando todo. Increíble. ¡Hasta la mazmorra! ¡Hasta la mazmorra la eliminaron! Ok. Una estructura. Encontramos rastros de civilización aquí también. Aunque tampoco es como que haya mucho. Puso aquí unas cuantas florecitas. Mira, aquí había un oasis y ahora hay nada. Esto es el resumen del server, básicamente. Encontraremos algo de alguna estructura. Mira, aquí estaba la fábrica de Santa Claus. ¿Se acuerdan? ¡Nada! Aunque sea unos pilares. Bueno, ya ni hay biomas. No. Oscurísimo. No vamos a encontrar nada. Es que ni siquiera se puede caminar. Bueno, aquí ya más o menos. Oh, ¿se acuerdan de esto? Bueno, los que están viendo el video sí se acuerdan porque lo acaban de ver hace como 3 minutos. Se fue toda la shit. ¿Vieron cómo se eliminó? Hasta es un poco satisfactorio, ¿no? A mí me llegaron mensajes de que había una emperatriz de la luz que habían invocado de guía y que ya no se podía hacer nada. Tan bonito que era este mapa y nada sobrevivió. No, el árbol. ¡El árbol! A ver, el cofre. ¿Tendrá algo? Un champiñón. Bueno, aquí está el humito que salía de la chimenea. Mira, ¿sabes qué podríamos hacer ahora? Un server anárquico, pero reconstruyendo el mundo. ¿La verdad? Eso es imposible. Ok, llegamos al océano. Ni me di cuenta. Estaba el submarino y no hay... No. Mira. Uy, casita. Casa de Doria. No romper. Llévense el platino si quieren. Felicidades. La única casa que sigue en pie. Nadie quiso robarse tu platino. Literal es lo único que sobrevivió, ¿eh? No veo nada más. ¡Ojo! No puede ser, amigo. No puede. No puede ser, amigo.